El hecho de que después de 24 años de la divulgación, de que se lleva a cabo esta semana para buscar acercar a la población, eso es lo que busca realmente esto a lo que es la investigación científica y tecnológica en un espacio donde convergen los esfuerzos de las principales instituciones de investigación científica y tecnológica del país y también quienes están trabajando desde un formato privado para hacerlo nos llena verdaderamente de un honor muy especial. Además en este caso con un apoyo especial de la NASA para un evento también que genera esa posibilidad de apoyo en términos de seguir fomentando la investigación científica y tecnológica. Seguramente la Secretaría de Educación y todas las instituciones harán lo necesario para que sus alumnos de una manera muy especial puedan participar de estos esfuerzos. Yo sí convoco de los medios de comunicación a toda la sociedad potosina a que disfruten, a que disfruten de este gran beneficio que se debe a la generosidad del CONACYC, al hecho de que por primera vez pueda salir de la Ciudad de México este evento y yo simplemente expresar a nombre de los potosinos nuestro aprecio, nuestro agradecimiento y que nos sentimos muy honrados de que seamos sede de un evento de estas características.